súper súper bien y el día de hoy chicos hemos andado bien activos si ya conformas parte de nuestros grupos ya sabrás todo lo que está pasando el día de hoy chicos mucho movimiento en las bodegas mucho movimiento aquí en casa y mucho movimiento realmente hemos andado miren parecemos milusos no parecemos somos milusos chicos ya saben al modo de todo emprendedor al modo de todo empresario al modo de todo entrepreneur dicen por ahí de todo emprendedor básicamente así que el día de hoy no me podía quedar con las ganas de grabarles a pesar de que hemos andado bien activos si tú estás en nuestros grupos ya ya envuelto en los grupos ya sabes que está pasando ya tengo ahí unos videitos que les he estado subiendo para darles las pistas de cómo vamos con todo el movimiento chicos pero ahorita llegué a la bodega rapidito porque pues con los movimientos ahorita ando buscando muchas por cierto si alguien sabe chicos de repiceras como estilo storefront le llaman como repiceras para colgar ropa todo eso por favor déjenme saber tajen en algún post no sé hagan ahí lo que tengan que hacer compártanme algún enlace donde podamos adquirir este esa repicera no repiceras son como pequeñas no pequeñas tampoco son pequeñas este como si fueran racas se puede decir pero racas como de tubo para poder colgar pero quiero que sean pegadas a la pared no que sean como muebles entonces ando buscando todo eso muchas cosas que hacer pero las sorpresas se vienen sabrosas chicos lo único que les puedo prometer es de que les van a encantar todos los cambios y todo el rollo que estamos haciendo más porque ya me han estado bombardeando en todos los grupos barbara cuando abres al público yo quiero ir yo quiero ser de las primeras que van a ir a escoger toda toda la el inventario que va a haber va a estar de rechupete chicos van a ver se los prometemos pero en lo que les seguimos platicando un poquito de lo que está pasando les quise traer una caja esta caja ya la tenían hecha déjenme acomodo aquí un poquito esta caja porque está yendo muy para atrás a esta estaban ya hechas estas cajas porque van a salir ya listas para muchos de ustedes que han estado haciendo órdenes de ropa de niño fíjense que los grupos nos ni siquiera se los he dicho los grupos regularmente las promociones las corremos en los grupos pero el día de hoy dije saben que no es justo que siempre los grupos sean donde están bien activos para todo eso de 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 los descuentos chicos y dije el día de hoy saben que vamos a conectarnos si llegamos allá andamos llegando a los 100 likes chicos este vamos a hacer un mini blog aquí dentro de la casa que también traemos muchos movimientos en la casa y me van a acompañar a platicarles cuáles son los cambios que estamos haciendo ahí arriba de hecho en el cuarto de las niñas pero dije más saben que vamos a hacer el episodio 2 de cuánto cuesta la ropa de niños en eeuu chicos ustedes saben si ya has viajado a eeuu sabes que hay muchos lugares donde puedes encontrar ofertas donde puedes encontrar bajos costos diferentes marcas o simplemente te vas directamente a las tiendas y de todos modos en las tiendas también puedes encontrar un 25 un 30 un 40 y a veces hasta un 50 por ciento de descuento directamente en las tiendas ahora qué padre sería el poder todavía encontrarte un descuento adicional ya sea del 60 75 por ciento adicional en en la ropa de diferentes estilos no en este caso estamos hablando de la de niños así que dice regáñala a él y que no esté en el en vivo cuando estamos en la subasta y dan y voy les digo una cosa antes de irme en vivo lo pensé dije ay a ver si no me dices a te vas en vivo cuando estamos en subasta pero bueno chicos no quería dejar pasar esto de abrirles esta cajita y mostrarles un poquito esta caja ya va a ser para alguien de hecho esta caja ya como les digo ya estaba lista para uno de ustedes que ya ordenó esta ropa más porque pues la vamos a poner en descuento chicos entonces este van a estarse agarrando van a estar agarrando buenos precios descontados regularmente ustedes saben que estamos manejando la ropa de macy's esta ropa macy's con muchas marcas súper mixtas súper padres de niño de niña diferentes medidas también regularmente las manejamos en 6 dólares con 75 centavos la ropa de niños créanme lo que la ropa de niños cuando es se trata de marcas no bajan si te vas a tiendas de liquidaciones no van a bajarte de entre en eeuu de 12 a 25 dólares una prenda digo una de una buena marca si te vas a lugares de liquidaciones no van no van a bajar de eso ahora en macy's también encuentras buenos descuentos pero obviamente no bajan de 12 dólares una prenda chicos créanme lo yo tengo tres niñas y yo personalmente voy a macy's voy a la ross voy a marshall's marshall's voy a jc penny voy a diferentes tiendas y una prenda chicos realmente no baja de entre 12 a 22 dólares 25 dólares ahora poder agarrar chicos ropa con etiqueta nueva también como si saliera de la tienda y agarrarla por 6 dólares con 75 centavos creo que está padrísimo porque ya de entrada descuento aunque sea de las tiendas de liquidación como es ross o como es marshall's ustedes lo van a saber ustedes también son fanáticos de ir a esas tiendas así que miren por ejemplo está este este vestidito es un vestido de niña miren con su chorizo vestidito ahí tú ustedes si conocen esta marca le mereció y trae precios de 32 dólares chicos 32 dólares luego miren esta otra playerita esta playerita miren la marca chequen la marca quien conoce la marca hudson no sé si se pronuncia bien así pero así literalmente se escribe miren hudson h-u-d-s-o-n es muy carita esta marca de hecho trae precio de 59 dólares la playerita chequen ahí está disculpen el escándalo de mis criaturas ya empezaron con la ladradera porque están tocando la puerta para mí no llegó la pisa que encargaron niñas las niñas que encargaron pisa espisa ya ya pagaste chanty chantal chantal llegó la pisa mi amor vente malo vente malo llegó la pisa chicos ya llegó la pisa mi amor acá yo traigo en mi bolsa si por si no si no traes tú disculpen chicos es que un pequeño corto comercial porque llegó la pisa que encargaron las niñas ni yo sabía que iban a encargar pisa y nomás me dijo chanty nos íbamos a ir a la plaza ahorita y lo me dice chanty mami no nos podemos ir porque porque encargue pisa y yo ay ok nos esperamos dije no queda de otra miren esta playerita qué bonita bien patriotas bien patriotas esta playerita esta playerita trae precio como de sin miren 50 dólares no manches o sea hay unos precios también que dices dios andron que el material se siente muy bonito muy padre de buena calidad pero se me hace muy caro a veces los precios que traen marcados pero en fin este valen realmente la pena y más porque obviamente ustedes lo están agarrando súper buen precio miren te viene ropita distinta chicos se vienen miren y eso se me hace es lo que quería mostrarles realmente abrir las cajas hacer como un haul porque porque quiero que desde que ustedes puedan si no es tocarla pero perdida puedan ver el material que realmente es muy padre el material este por ejemplo es de 24 meses chicos o sea que van a encontrar y mi bolsa van a encontrar en permítenme chicos pero déjenme darles yo te les doy a dar dinero espérenme chicos déjenme de doy dinero a las niñas ok pequeño corto comercial aquí está el comercial de dominos el comercial de dominos más rica mi amor eres buena para hacer comerciales cuando se trata de pizza eres buena ya 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 apagó y si chicos entonces este vean este vestido miren qué precioso vestido y estas son marcas que manejan en macy's miren miren qué bonito miren el precio del vestido 48 dólares y el material como de sedita precioso por cierto miren el corte del vestido que precioso este es medida medida 6 miren este le queda a la sophie se ve precioso miren este otro que está aquí este es otro vestido para niña obviamente miren la marca bcbg quien conoce esta marca este no trae precio fíjense hay unas cosas que también eso quiero que sepan en los lotes luego de repente salen algunos que no traen precio pero pues obviamente por la calidad traen la etiqueta en sí sin embargo no traen precio así que consideren eso también ahora tú puedes dar el costo que tú creas conveniente ya basándote que obviamente es vestido tú sabes que un vestido te sale más caro que una playera o un pantalón puede salir más costoso que una playera entonces mucho más costoso o por ejemplo un shorts no va a valer lo mismo que un pantalón obviamente el shorts le van a dar un costo más económico que el pantalón o que el vestido entonces eso considérenlo también sin embargo miren aunque los shorts no son tan costosos vean qué precioso corte de shorts miren la marca también tienes que considerar que son buenas marcas y son marcas caras acá en eeuu chequen este si te viene con su precio déjenme ver no tampoco viene con precio nomás viene con la etiqueta con la etiqueta pero no viene con precio recuerden que muchos de estas prendas chicos no estuvieron en la tienda no estuvieron de display como para la venta al público la mayoría de esto y es por eso que te vienen así muchos con paquetes con sus plásticos es overstock eso quiero que también lo sepan chicos y es algo una ventaja ustedes saben que ya están dejando su hashtag bmb muchas gracias mario un besote muchas gracias por estar dejando sus hashtag estos esta ropa de niño de la tienda macy's chicos te viene todo overstock entonces los precios los precios son este tan muy buenos porque el material el material está en perfecto estado en perfecta condición te vienen plasticado o sea que nunca fue llegado a la tienda y es por eso muchos de las prendas a lo mejor no vas a encontrar precios precisamente por eso por ejemplo este si lo trae el precio son dos son dos leggings miren es uno color rosita y uno color negro chicos con precio de 26 dólares y este si te viene con precio hay unas otras prendas que no vienen con precio miren otro otras de leggings ahora esto chicos que te vienen dos piezas cuenta por una chicos así como vienen miren en el ganchito también igual este viene marcado con precio de 38 dólares si lo ven y son dos leggings para niña miren también bonitos el material también está calientito es como un material como muy gruesecito también el negro se siente con un material muy muy grueso miren es que es como de franelita adentro miren está muy calientito saludos hasta colombia un fuerte abrazo a toda nuestra gente de colombia vean este chalequito que bonito está como nada más como de arriba de una blusita blanca ponérselo hacia la niña para que se tape su pechito miren este te viene marcado con precio de 20 dólares y pues nada más yo les quería mostrar cómo es que este lote ya está preparado ya está hecho para uno de ustedes chicos y así casi todos los lotes vienen wow miren esta marca también la marca joe chicos es una marca muy conocida en la ropa de adulto la ropa de hombre y de mujer y es cara en los niños la verdad yo no sé mucho de comprar esta marca para mis hijas pero es cara miren el chaleco 48 dólares el chalequito miren qué precioso está uno está divino a mí me encantó mucha de la ropa esta me encantó estoy fascinada miren este que está aquí es como blusoncito también marca polo miren marca polo te viene el blusoncito y te viene con su legging mira este y te viene marcado con precio de 36 dólares está precioso es para niña marca polo miren muchas gracias dicen por ahí provecho muchas gracias este y así chicos viene ropa bien bonita miren chequen playeritas polo camisitas de vestir también polo miren miren qué bonita está chequen qué preciosa camisita polo o sea imagínense una camisa de vestir polo o sea está precioso y está muy bonito marcada con precio de 44 dólares miren está muy bonito hay cosas preciosas miren desde sudaderitas también sudaderitas miren me encanta su mercancía dice mario está preciosa créanme lo que yo estoy fascinada porque nos llega mercancía divina o sea alta calidad buenos buenas marcas miren otro vestido esta marca es muy cara también BCBG es muy cara recuerden que habían llegado los pants llegaron pants para adulto para para dama se nos vendieron súper rápido porque esta marca es cara chicos realmente es costosa miren el vestido este miren 48 dólares es medida 14 de niña miren qué precioso miren el corte que tiene qué hermoso está está muy bonito el material se siente fresquecito ligerito muy bonito me encantó los quería mostrar nada más para que se den una idea todas las prendas que te vienen dentro del lote miren miren esta chamarrita Levi's te viene ropita de la marca Disney también miren miren qué bonita miren esta también qué preciosa miren esta otra te vienen ese tipo de cosas también otro vestido creo que también son vestidos sí miren de la misma marca BCBG miren precio de 54 dólares esto también está precioso miren miren qué bonito con su fondito y luego el material hacia arriba está divino apenas para mi bebé dicen por ahí es que chicos yo siempre les digo eso surtan se inviertan y este quédense con lo que quieran quedarse para sus niños chicos vistan los bonitos quédanse y el resto lo vendes ya lo que dices esto no le quedó a mis niños pues el resto lo vendes miren este qué precioso es este trajecito miren precio de 44.50 chicos como ven todo esto es ropa Macy's también salieron muchos pantalones Levi's no Levi's pantalones como de mezclilla marca Calvin Klein chicos hay mucho mucho Calvin Klein miren las chamarritas estas esta se siente un material la estaba mirando chicos y dije ay lástima que no le queda la Sophie miren súper stretch y está preciosa miren la chamarrita bien roquería miren esta es medida 18 a 24 meses miren o sea que hay ropa chicos desde los 9 meses o 12 meses 24 meses 2T 3T 4T 6T 6X 14 16 un montón de medidas distintas chicos este vean esta también qué preciosa está miren tampoco no está bella mira está hermoso la verdad que estoy súper contenta donde puedo comprar mi caja Oscar allá abajito está la descripción chicos allá abajito está la descripción y ahí ahí te puedes este meter a a la información del grupo o te puedes te puedes unir a nuestro grupo de Whatsapp o también puedes llamar ahí está el número para que llames a la bodega directamente ahí ahorita están los representantes atendiendo las llamadas chicos miren esta playerita miren marca Polo miren también está esta otra miren como para niños ya más grandecitos también vienen miren la marca esta también es muy buena marca Ben Sherman me parece que es la marca si la conocen esta se vende en Macy's marca Ben Sherman y trae precio de miren véanlo ustedes 69 dólares es una camisa de vestir para niño está preciosa pues ya nada más les quería mostrar esto chicos estoy encantada estoy encantada fascinada con todo lo que todo lo que llega las calidades tan buenas que llegan miren pantalones miren pantalones como jeans también para niños miren están preciosos muy muy bonito estoy muy bonito miren este también es otro pantalón pero miren la marca miren la marca marca Joe's está precioso la verdad muy bonito todo pero si chicos pues nada más este les paso la nota les paso el dato curioso para que estén enterados miren suetercitos miren qué bonitos sueter las sudaderitas miren el detalle miren qué bonito muy precioso todo miren la chamarrita pero si chicos muy alta calidad diferentes marcas diferentes estilos miren este miren este setcito miren chequen camisita su chalequito y su pantaloncito miren costo de 48 dólares miren tampoco no está divino la verdad que me encantó esta ropa quedé fascinada fascinada con esta ropa pero bueno ahora sí ya vamos a dejar a un lado el negocio vamos a dejar a un lado la compradera y vamos para allá arriba porque les quiero enseñar un poquito cuál es el plan hermoso todo dice la Eli chequen lo que vamos a hacer pues resulta que Chanti es el cuarto de Chantal Chanti no quiere esa cama no sé si les platiqué no estoy enterada si les platiqué no recuerdo si a lo mejor como hace como dos meses Chantal quería tenía un estilo de su recámara de sus burós los quería todo café yo le decía Chanti pero mira blanco mejor el color blanco queda como un poquito más con la casa la quería convencer y me dijo mi niña mami no yo quiero me dijo vintage me quiero que sea como le llaman como a ella le gusta mucho el estilo como no antiguo pero ya de hace muchos años ya que que tenga muchos años eso es como le gusta a ella mira de hecho de hecho miren sus cuadritos ellas coleccionan mucho Chantal todo lo que sea como viejito y le encantaría las segundas chicos para pescar todos estos cuadritos que ya la realidad es de que ya no venden no venden todo esto ya si quieres ir a Target si quieres ir a las tiendas no te van a vender estos detallitos miren que son realmente viejos que son como vintage le llaman precisamente entonces siempre anda pescando todas estas cositas y me dijo mami yo quiero mis muebles que sean color miren este también todas esas cositas colecciona Chantal que sea de este color y le digo mami pero es que yo la traté de convencer no que no mira mejor agárrate unos blancos vamos la llevé a la Ikea y tú me dijiste no mami quiero de esta entonces lo que vamos a hacer es pues es complacerla chicos la realidad es de que es lo que vamos a hacer entonces esta cama le dije le dije le dije que pues se la vamos a sacar y cuando escuchó Sofía que se la íbamos a sacar me dijo yo la quiero yo quiero esa cama yo a mí sí me gusta la Sofía se aferró ya quiero ser grande porque Sofía tenía como una tipo literita creo que en algún modo de ello lo miraron hace tiempito tenía como un tipo litera donde la parte de abajo estaba llena de juguetes y la parte de arriba era como una literatita entonces pues lo que pasó es de que ya Sofía nunca quería dormir ahí de hecho el colchón nuevo nunca lo usó emplasticado y todo entonces le dije bueno si te cambio esta cama para tu cuarto Sofía duermes en tu cuarto y me dijo sí mami lo prometo me dijo entonces dije ok conste porque duerme engaruñada en medio de papá y mamá entonces yo con tal de convencerla de que ya duerma en su cuarto le dije ok mi amor te voy a pasar la cama de Shanti te la voy a pasar a tu recámara y a Shanti le agarramos la cama le agarramos la cama que es si se fijan la base de la de la cabecera es chaparrita entonces a eso era lo que a Chantal no le gustaba él se cuenta no le gustaba que saliera de la ventana ahí entonces dije bueno sí la entiendo sí se ve medio raro ahí entonces esta cama que le agarramos esta cama es cabecera chaparra entonces va a quedar yo pienso que al ras de ahí miren al ras donde está ahí esto ahí va a quedar espero que quede ahí entonces va a quedar perfecto ahora le vamos a poner cortineros ahí ya los tenemos los cortineros de hecho déjenme muevo déjenme muevo estas cosas aquí de Shanti va a decir Shanti ¿por qué te andas metiendo a mi cuarto a andar haciendo en vivos? ya ven que Shanti es bien reservada no le gusta que graben nada de ella pero bueno quería enseñarles chequen nada más los cortineros qué belleza de cortineros díganme si esto no es una belleza salieron en salieron en el camión de Target chicos y en cuanto los mire dije estos son para Chantal el estilo 100% de Chantal miren el costo de cada cortinero 110 dólares de Target son estos miren qué belleza y salieron dos salieron los dos así que pues me traje los me traje los dos se los vamos a colgar ya que le armemos su cama entonces andamos haciendo mil cosas al mismo tiempo chicos estamos moviendo todo es un mundo el movimiento como les decía ayer entonces andamos moviendo cosas de aquí de las recámaras y luego andamos con lo de las bodegas moviendo todo de una bodega a otra no hombre o sea nomás no nos damos abasto con todo eso lo vamos a colgar ahí y esta cama se va a ir al cuarto de Sofi y a Sofi ah miren entonces como Sofi el tamaño de la cama de Sofi era más pequeña pues nos tuvimos que hacer del colchón este miren este colchón va a ir con esta cama y ese colchón con esa cama se la vamos a poner en el cuarto de Sofi ya tenemos todo preparado aquí ya tenemos casi cerca de la semana con las cosas aquí chicos y no se nos ha hecho ya hacer el cambio de las camas es que ustedes saben que requiere tiempo cuánto te tardas en armar una cama 40 minutos tal vez 45 minutos y créanme lo que ahorita no tenemos esos 40 minutos pero esperamos que en estos días ya quede se los voy a enseñar cómo va a quedar ok este columpito lo recuerdan y les dije recuerdan este salió creo que en el camión de Walmart si no me equivoco las niñas están les fascina ese columpio porque yo tengo uno en el patio entonces les encanta se los traje y se los vamos a armar pero pienso que se los vamos a terminar armando en el cuarto de Sofía junto con su camita esa el cuarto ese el columpio ese déjenme les enseñe el cuarto de Sofía ya se ve pelón el cuarto de Sofía recuerden que aquí estaba su cama era como una litera alta y abajo era como un espacio donde metíamos juguetes entonces este ya se quedó sin cama ya ahora lo único que vamos a hacer es poner la cama a la otra se va a ver hasta bonito la cabecera así alta yo pienso que esto como ya los niños no están yendo a la escuela aquí en casa ya están yendo físicamente a la escuela ese espacio de aquí se lo vamos a quitar se lo vamos a desalojar para que no se vea tan apretado su recámara todo eso se va a ir de ahí y solamente va a estar la cama ahí también esta cocinita se la vamos a quitar le dije mami vendemos tu cocinita y me dijo no mami la quiero la quiero y le digo mi amor pero es que si no no va a haber espacio para tu columpio entonces tu columpio te lo podemos poner ahí ya como de niña un poquito más grandecita ya vas a cumplir seis años prefieres tu cocina o prefieres tu columpio y me dijo mi columpio mami entonces vamos a vamos a ponerle su columpio ahí este mueble chicos también se va a ir ya no lo vamos a tener ahí la realidad es de que este mueble ni le damos uso para lo único que sirve es para sus accesorios mira sus moños sus diademas sus lentecitos todos los accesorios que ella usa que ya saben que Sofía es una es una glamurosa y le encantan todas estas cosas ninguna tiene tantos accesorios como Sofía porque a ella le encantan dar siempre muy que el moñito que los lentecitos que la bolsita entonces ese tiene su cajón de puros de puros moñitos que va y colecciona ahí en la bodega los bailos agarra de la bodega chicos aquí miren puros juguetes juguete juguete que por cierto mira ya quebró este mueble se quebró la base miren por tantos monos que van allá que le pone adentro acá también miren juguete juguetes juguetes y juguetes chicos y estos cuadritos para hacer sus crafts que como le gustas pintar ahí en estos cuadritos entonces esto se me figura que es un desperdicio de espacio porque pues está el closet entonces no hay necesidad de que esté ese mueblesote ahí y ahí está su closet entonces vamos a hacerle un cambio que quede padre y que quede como más como para una niña de seis añitos y dice la mía yo quiero mi mi cocinita verdad mi amor la mía es la que quiere su cocinita verdad mamá la cara de tristeza este pero bueno vamos a ver cómo queda esos son los planes eh disculpen en nuestra facha chicos el día de hoy se los juro que hemos andado pero Dios santo hemos andado no paramos chicos la verdad hasta las niñas salieron de la escuela salieron pero súper cansadísimas salieron hambriadas mami tengo mucha hambre estaban todas desesperadas cómo les ha hecho bien chicos ir a la escuela cómo les ha hecho bien no se los juro que digo yo wow nunca me imaginé eh hablar de estos temas en cuestión de los niños necesitan interactuar con otros niños los niños necesitan correr necesitan tener actividades escolares necesitan hacer ejercicio necesitan eh interactuar simplemente con sus maestros hacer sus trabajos en la escuela no si ustedes vieran qué bien les ha hecho a las niñas o sea volver a la rutina normal donde un niño se levanta en la mañana se va a la escuela eh aprenden conviven interactúan no hombre o sea empezaron a la escuela este lunes eh tienen tres días en la escuela y cómo les ha hecho bien llegan contentas llegan cargadas de energía llegan hambriadas llegan y les digo mami se comieron su lonche se comieron su sándwich sí mami todo me dicen cuando no son de sándwich las niñas no les gusta tanto los sándwiches ya hambriadas en la escuela no hombre todos se comen entonces les ha caído chicos yo estoy bien contenta ya les hacía falta a los niños yo no sé si ustedes anden igual que yo que dices oye ya quiero a estos niños en la escuela ¿cuándo fue Lucy? creo que ayer le digo me siento rara me siento rara sin las niñas echaba todo silencio todo callado y luego nos fuimos a hacerlo de la bodega que fuimos a dar la vuelta hasta allá y le digo a Lucy me siento bien rara andando tan lejos retirada de la institución de su escuela donde están quedándose estábamos como qué como a 40 minutos de distancia le digo me siento rara sin ellas alrededor o sea se siente uno raro sin los chamacos alrededor se siente como que algo me falta algo me falta ¿dónde está? ¿dónde está el ruido? ¿dónde están los gritos? un año ¿no? un año un largo año chicos con los niños a todos lados a la bodega al mercado a todos lados entonces si vas a si no me va a costar acostumbrarme definitivamente me va a costar pero bueno este a todos se acostumbra a uno chicos váyanse al canal de Facebook y váyanse al canal de Instagram chicos Bárbara Martínez Vlogs ahí les voy a estar subiendo la foto la primera foto de la bodega grande chicos ahí va a estar la primera foto váyanse para allá síganme en Instagram Bárbara Martínez Vlogs síganme en Facebook también Bárbara Martínez Vlogs para que vean la foto ¿ok? gracias a todos por dejar su like vamos a echarle un shout out a la gente que está dejando like dice Araceli yo quiero un columpio así Bárbara por favor me lo podrías mandar uno Araceli claro que sí de hecho chequen chicos esto es algo importante ay importante ahorita que está diciendo Araceli nos vemos el viernes dice mi mamá órale pues nos vemos el viernes mamá algo importantísimo de lo que ahorita me preguntó Araceli ¿me puedes vender un columpio así o me puedes vender una cama así o me puedes vender lo que a ustedes se les ocurra ¿no? este sí chicos todo eso se les puede vender supongamos que estás en México o en alguna otra parte te lo podemos mandar eso va a ser lo padre también vamos a tener un un proyecto donde ustedes van a estar viendo en vivo lo que está sucediendo en la tienda entonces estoy hablando de la tienda donde puedes poder ir físicamente a comprar por producto a precio de palet entonces este ahí es donde yo te donde yo te digo que vas a poder decir oye Bárbara mire que estaban descargando un portabebé con una carriola quiero una mándamela y si sabes que en la tienda sale 200 y tú la puedes agarrar no sé vamos a suponer vamos a decir un precio a 85 dólares por decir este mándamela te la vamos a poder mandar te vamos a poder mandar realmente lo que sea a precio como les comento de palet o sea a precio como hasta con un 60% de descuento de lo que sale regularmente en la tienda chicos entonces va a estar padre chicos va a estar muy padre muchos planes así que esténse listos ok gracias a todos ya mira estamos llegando ya a los 100 likes en serio ya casi llegamos a los 100 likes y no tenemos ni 20 minutos activados aquí les gustaría que abriéramos otro super mega haul otro cuánto cuesta de otro tipo de mercancía ponmelo en los comentarios y deja tu like si llegamos a los 100 likes vamos a decir vamos nos vamos a ir con otro con otro video porque está llegándonos mucha mercancía recuerden que vamos a tener que llenar la bodega grande entonces mucho 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 muchos cargamentos van a estarnos llegando esta semana entonces mañana nos instalan el viernes nos instalan todas las racas industriales alrededor de la bodega entonces vamos a llenarla van a caber en las puras racas más de ciento y tantos palets chicos entonces estamos hablando como aproximadamente unos 6 camiones van a estar llegando en esta semana así que esténse pendientes esténse activados y conectados en el canal dejen su like si quieren ver todo a detalle todo lo que va llegando a detalle deja tu like y de esa manera pues me voy en vivo en todo lo que hagamos si otro video Bárbara dice Carla chula un besote muchas gracias por el apoyo unanse al grupo de whatsapp aquí está bajito en la descripción déjenme les digo me prestas tu youtube ahí para enseñarles cómo se van a la cajita de la descripción porque mucha gente dice es que yo no sé cómo se va a la caja de la descripción bueno es bien fácil pero si quieres busca mi nombre es bien fácil o sea es un más es que lo que pasa es que es una flechita tan diminuta que luego por eso se nos pasa y no se van a la caja de la descripción ok miren estamos en vivo ¿verdad? espérense ay video video vean todo el video chicos todo el denuncio véanlo véanlo para que eso es apoyo eso es apoyo al canal ay Dios espérense déjenme le dar ahí está suscríbanse también porque es gratis es gratis suscribirse miren ahí está el video ¿verdad? ven esa diminuta palomita que está aquí está aquí el título del video ¿verdad? aquí está miren ¿cuánto cuesta la ropa de niños en Estados Unidos? ahí está el título ¿verdad? ahí en el un ladito del título está esa pequeña palomita que apunta hacia abajo si tú le picas miren ay Dios ¿dónde está? ahí está si tú le picas te va a dar esto te va a dar como un cuadrito donde viene toda la información ahí ahí te va a decir la descripción miren únete a nuestro grupo de whatsapp y luego te dejamos el enlace le picas el enlace y te va a llevar al grupo de whatsapp y luego te dice o llama directamente a bodega y ya te da el número ahí 619-905-7853 y ahí te da el número y ya puedes llamar o te unes al grupo simplemente es súper fácil unirte al grupo de la descripción perdón a la descripción entonces gracias porque muchos que no saben ah también dice la Lucy que tienes que saber cómo suscribirte porque luego dicen es que yo no sé hoy ya se creó una señora hoy Lucy exactamente la señora de la lonchera que nos fue a llevar loncha allá a la bodega no sabía dijo pero cómo me suscribo no sabía suscribirse la señora entonces chequen suscribirse es otra cosa suscribirse para qué sirve suscribirse Lucy para que te llegue inmediatamente la notificación cuando cada vez que nos vamos en vivo es de cuenta que si estás suscrito te va a anunciar youtube oye Bárbara Martínez está en vivo ve y mírala básicamente es para eso y aquí si tú no estás suscrito mira me voy a desuscribir ya me desuscribí Lucy te vuelves a suscribir Lucy ya me desuscribí mira ven esas letritas rojas donde dice subscribe si tú le picas a esas letritas rojas te va a llevar y ahí te va a aparecer ya suscrito eso es lo único ahora si quieres encender la campanita hay una campanita a un lado tú le vas a poner notificaciones en notificaciones permitir notificaciones lo prendes y así es como te va a avisar que estamos en vivo y fíjate que si es importante porque el otro día entró una llamada en la noche y dijo un cliente es que llamo por los tenis que no sé qué que esto y lo otro yo quiero hacer un pedido y ya dijo están en vivo y le dijo Raúl no es que ya se terminó el en vivo pero se acabaron los tenis se habían agotado si se agotaron tan rápido entonces si no te llegan las notificaciones te quedas exacto y no con todo lo que va a llegar y así con las notificaciones estás en la jugada exactamente esa secretaria dice esa secretaria Lucy Lucy te echan porra la secretaria Lucy miren diles que a todos a todos que nos conocen suscríbase ahora en la mañana yo les voy a contar ahora en la mañana estábamos pues llegó la señora de la lonchera y ya estábamos ahí pues yo no traía hambre yo me andaba con mi shake de Herbalife así muy así muy de ya saben cuidándome todos empezaron ah sí yo voy a agarrar esto agarró y se hago un burrito todo el mundo ahí agarró lo que quiso desayunar de la lonchera y luego la señora ya Lucy le dice ah ya no teníamos tiempo sin verla que no sé qué y luego si ¿cómo te dijo? dijo ya está suscrita al canal y dijo la señora no ¿cómo le hago a eso? dijo ¿verdad? y luego dijo ¿cómo Raúl? ¿cómo le dijiste? no mejor ya 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 déjala ella viene todos los días ella ya sabe el diario ella sabe que aquí se vende mercancía que todo dije sí pero la pregunta es ¿ya está suscrita al canal? y dijo la señora ¿cuál canal? no sé nada de eso y yo ella es Bárbara Martínez y tiene un canal y mire aquí hay que suscribir a ver de una vez déjame traer mi teléfono la señora viene interesada luego luego mira suscríbame suscríbame y luego le digo luego le digo a Raúl Raúl ni modo Lucy va a ser la nueva asistente la nueva ¿cómo le dije? sí sí la nueva asistente le dije de aquí de la bodega ella se encarga de que todos estén suscritos así el primer día pero porque Raúl dijo es que ya viene diario todos los días viene y dijo Lucy pero ¿cómo no estás suscrita aún? dice Raúl ¿qué onda? le dijo Lucy echándole carrilla pues y traemos una risa ahí pero de luego Raúl nomás se queda así ay Lucy Lucy ¿vienes a meterme en problemas? Lucy y Lucy rápido rápido suscríbanse rápido no pero es que no sé por qué pero a todos los que nos empiezan así empiezan a platicar contigo les digo disculpe ¿ya estás suscrita al canal? no ¿cómo? ah pues mítese rápido rapidito rapidito es que luego viene mucha gente a comprar productos entonces por ejemplo ha estado viniendo mucha gente a la bodega vienen y compran uno, dos, tres productos porque estamos dándole mucho tráfico ya desde ahorita le estamos dando mucho tráfico en Offer App Facebook Market entonces viene la gente compra uno, dos, tres productos y Lucy luego ya estás suscrito al canal oiga suscríbase mire búsquela y así entonces si ven de repente en este mes llegamos al millón de suscriptores les gracias a Lucy ¡ay! Lucy lo voy a tener que reportar así es chicos pero bueno como dice Lucy es gratis suscribirse suscríbete para que no te pierdas ningún video forma parte de nuestra familia forma parte de nuestra vida diaria que la verdad el 98% trabajamos el otro 2% lo disfrutamos pasamos aquí en casa así que pues únanse si ustedes también pronto vamos a estar haciendo videos de cómo iniciar tu propia empresa chicos muchos de ustedes están vendiendo como yo vendí muchos años de hecho yo promoví muchísimo el vender desde casa entonces ya ahorita vamos a empezar a hacer otro tipo de videos cómo y qué necesitas para abrir tu empresa cómo iniciar qué tipo de bodegas te conviene para que no tengan mucho gasto en inversión mensual en tu bodega o sea todos esos pequeños consejos que a lo mejor uno es lo que necesitamos para poder iniciar y dar el paso para poder como avanzar en tu negocio o crecer tu negocio un poco más llevarlo al siguiente nivel todos esos videos los vamos a estar compartiendo también aquí en el video porque recuerden que soy de lema que hay que compartir todo lo que sepamos hay que compartir porque ayudar a suficientes personas es lo que estamos buscando chicos no estamos buscando fama no estamos buscando dinero no estamos buscando nada más que ayudar a suficientes personas y parte de ayudar creo que es compartir lo que nos ha ayudado a nosotros poder llevar nuestro negocio a otro nivel así que suscríbanse y no se pierdan los siguientes videos dejen su like bien puesto ahí si quieres más videos como estos un besote ya están dejando su hashtag BMW muchas gracias Mario por siempre todo el apoyo y si les gustan los videos de cuánto cuesta en este caso yo sé que ya dije el precio con nosotros realmente puedes comprar ropa de niños de buenas marcas buena calidad hasta de 6 dólares con 75 centavos chicos y no hay necesidad de comprar 500, 1000 2000, 3000 prendas puedes comprar iniciar con 100 prendas así en esa caja esa caja es de 100 prendas chicos vean esa caja es de 100 prendas y este y te sale la prenda en 6 dólares con 75 centavos con marcas como Polo como Nautica como pueden salir marcas como Absorba de la calidad Macy's chicos que es muy muy alta calidad así que pues es barato realmente la gente tiene la idea de que comprar en Estados Unidos es caro pero no siempre es así solamente hay que saber comprar y en donde comprar así que chicos los me despido de ustedes les mando un fuerte abrazote un besote Dios me los bendiga en abundancia éxito masivo en todo lo que hagan chicos y dejen su like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video bye chicos adiós llamen llamen orden